Música Esta temporada en Chile fue una temporada especial Música Fue muy variada, tuvimos mucha suerte porque además corrimos olas como la Intendencia que son olas que he corrido, toda mi vida he querido correr esa ola tuve la suerte de por fin poder surfearla Música Música Andro me hizo el towing y bueno las tomas de Johannes y toda la banda de allá una gente espectacular en Chile la verdad todos los chilenos son increíbles que gente más increíble no está tan espectacular cada vez que vamos Música Y bueno las tomas de gringo este año estuvieron especiales porque me quedé después del campeonato lamentablemente en el evento no me fui muy bien, no me encontré con las olas pero decidí quedarme un poco más de tiempo después del evento venía un suel clásicamente todo el campeonato salió corriendo y el mar se quedó vacío, solo alucinante con unas olas espectaculares Música 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 Y bueno estos días en especial estuvo perfecto, fueron días increíbles de gringo fueron como tres días seguidos perfectos, olas muy intensas de mucho peligro gracias a Dios todos estuvimos sanos y salvos, nadie se fue al hospital y corrimos un suelo espectacular, bien parchado Música 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 Me entregué en la cuarentena en Ecuador, fue algo muy sorpresa, jamás me imaginé éramos un grupo de amigos, éramos como siete y estábamos en un viaje a descubrir olas Música Música Bueno cuando uno va en busca de olas, de hecho ahí hay una falta de información increíble hay muy poco acceso a los medios, al internet, estamos básicamente metidos ahí y hubieron un par de sucesos, de hecho en algún momento pisé tierra y me di cuenta de la gravedad de la situación y regresamos a Perú por un milagro, la verdad muy buen trabajo del consulado de Perú, de parte de Ecuador, de la parte de allá Música La verdad he venido trabajando con este tema de la ansiedad ahora en la cuarentena porque yo estoy acostumbrado a estar encerrado por un tema de lesión yo no estoy acostumbrado a estar encerrado con tanta fuerza, con tanta energía entonces la verdad he tenido que reencontrarme y gracias a Dios tengo esto del arte entonces me gusta dibujar y puedo agarrar un lapicero, un cuaderno, un lápiz, una servilleta, lo que sea y me quedo horas y la verdad que el arte se trata de paciencia entonces ahí te vas, te vas en un viaje de horas y se te pasa el día volando también, está bueno Música He pasado por una cuarentena encerrado en un cuarto de 14 días en Tumbes que fue bastante dura o sea que ahora estoy de lujo entonces tengo esa tranquilidad y bueno, cocino rico, hago bastante ejercicio estoy muy entretenido con la vida, tengo un perrito que lo paseo y la pasamos increíble Música Y el Inca Team Stone Fire, cada uno encerrado en su casa con unas ganas de correr, con unas ganas de entrenar, de competir, de presentar a su bandera y todos con un espíritu, eso es lo importante hay que mantenerse alegre, hay que mantenerse sano, fuerte y no dejar que esto de acá nos traiga ansiedad o estrés o ninguna de esas cosas negativas que al final eso nos rebota en una enfermedad peor o sea que manténgase bien Música Bueno, el mundo del surf va a cambiar, gran pregunta la verdad es algo que de vez en cuando me entra a la cabeza y me preocupa pero a la vez sé que el mar está ahí y es lo único que necesito para ser feliz Música Bueno, a Sofía le mando el máximo mensaje de amor porque sé que está en una etapa hermosísima de su vida debe estar más chocha que jamás bueno, como lo mencionó, se está corriendo la mejor ola de su vida Música El gobierno ya está formateando unos planes para ver qué se va a hacer la verdad es bastante incierto cuál va a ser el resultado pero estoy seguro que a momento dado nos van a mandar al mar entonces mi llamada es al público en general a todos los surfers, principiantes, expertos, novatos, niños, chicas, todo cualquiera sea la medida que se tome de acuerdo al gobierno ahora seamos conscientes con uno con el otro ahora tenemos que dar un salto más, un escalón más en este mundo de conciencia tenemos que cuidarnos el uno al otro Música Y manténganse siempre informados de las medidas protocolares de sus ciertos gobiernos para que no tengan problemas en la calle y bueno, manténganse conscientes de ser felices manténganse alegres, manténganse sanos, comiendo bien, haciendo su deporte sea donde sea que estén y un saludazo para toda mi gente de Movistar Deportes Perú Surf, un saludazo de corazón aquí y brazas de Punta Hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!